Voy a aprovechar de presentarte, Gonzalo, ella es mi señora Pilar. Son los vecinos perfectos. ¿Qué pasa, no me escuchaste? Dije que nos vamos todos, así que despídete. Pero míralos más de cerca. No vuelvas, eso debe ser una orden mía. No sabes cómo necesito hablar contigo en este momento. Pilar. Cuento contigo. Más cerca. No quiero que lo mires. No estamos haciendo nada malo. Me tengo que ir. No. No quiero que lo toques, no quiero que hables con él. La familia de al lado. La familia de al lado.